Amigos bienvenidos al canal es un gusto tenerlos de nuevo por acá el día de hoy como vieron en el título del vídeo les quiero mostrar cómo preparar carne de puerco en chile verde es una versión muy parecida a la carne de cerdo en salsa verde sin embargo aquí la diferencia es que la salsa tiene como ingrediente principal a tres variedades de chiles lo cual hace que tenga un sabor delicioso es muy sencillo vamos a comenzar con los ingredientes para la salsa verde aquí tengo yo en el comal dos chiles poblanos están enteros ya lavados y secos también cinco tomatillos verdes que están grandes un trozo de cebolla que en mi caso yo agregué cebolla morada pero no porque tenga que ser de ésta en particular simplemente porque ya la tenía a la mano le quiero dar un toque picante así que voy a agregar dos chiles serranos sin embargo este ingrediente lo puedes omitir aumentar o disminuir como tú quieras también dos dientes de ajo ya pelados pero quiero que te des cuenta que están grandes y finalmente dos chiles de estos verdecitos largos que se llaman anaheim están sobre el comal como te decía está a fuego alto y lo que vamos a hacer es tatemar hay que irle dando la vueltita conforme pues vaya tomando color la idea es que se suavicen y este paso lo puedes hacer un poquito más rápido si lo haces en el horno en el caso por ejemplo de los ajos van a estar más rápido y como no queremos que se vayan a quemar y amargar hay que estar al pendiente de darles la vuelta y retirarlos a tiempo vamos a ir trabajando de forma simultánea con la cocción de la carne en este caso yo voy a usar codillo de cerdo que también se le conoce como chamorro rebanado y quiero que notes que tiene una gran parte de hueso y grasa así que esto se reduce bastante por ello es que yo compré cuatro charolitas de este tamaño entonces voy a tomar mi carne y la voy a poner en esta olla que ya tiene agua suficiente para cubrir la carne vamos a poner a fuego alto yo pongo la carne a cocer junto con un trozo de cebolla un diente de ajo grande ya pelado normalmente usaría una hoja de laurel grande pero como no tengo grandes voy a usar varias pequeñitas alrededor de una cucharada de sal voy a acomodar la carne para que quede bien cubierta con el agua y voy a dejar allí hasta que la carne quede bien cocida suavecita eso varía dependiendo de la potencia de tu estufa de la olla de la cantidad de carne que estés utilizando entonces le vamos a ir dando la vueltita a los chiles en lo que esperamos a que esté también nuestra carne mira cómo se va haciendo como ampollas luego de un rato de que ya hemos puesto la carne es probable que notemos que se forma esta espuma en la parte superior la vamos a retirar con cuidado porque todo eso son como impurezas de la carne y queremos conservar el caldito que está lleno de sabor para nuestra salsa más adelante mira así nos tienen que quedar los ingredientes quiero que vean los chiles que están súper suavecitos los ajos bien tatemados pero lo queremos ahora es preparar nuestros chiles yo voy a tomar unas tijeras de cocina puede ser con un simple cuchillo y lo voy a quitar esta parte de arriba junto con ese puñito de semillas voy a abrir de este lado y con ayuda de un cuchillo voy a retirar las semillas con ayuda del cuchillo voy a retirar un poquito de este pellejito que se desprende no es necesario que sea como que todo nada más el que se le alcance a venir con la rasparita que le estoy haciendo y vamos a hacer esto con todos los chiles con el serrano con el aneheim y el poblado lo queremos enseguida es colocar todos esos ingredientes en el vaso de la licuadora junto con alrededor de una taza del líquido de cocción de nuestra carne allí mismo agregaremos media cucharadita de comino puede ser en polvo o entero seis pimientas chicas una cucharadita de orégano seco una cucharadita de sal y vamos a licuar todo perfectamente para formar una salsa terza pasamos ahora a nuestra olla que ya tiene la carne que está súper suavecita como puedes darte cuenta se le evaporó bastante agua yo ya le retiré las hojas de laurel y los trozos de cebolla lo que voy a hacer ahora es volcar la salsa que acabo de preparar y voy a aprovechar esta salsita que se le quedó aquí pegada en la licuadora voy a agregar alrededor de una taza de agua voy a mover un poquito para que se limpie la licuadora y aprovechemos toda la salsa revolvemos un poquito y nos vamos a esperar a que suelte el hervor para que se combinen los sabores y hasta el final vamos a rectificar la sazón escucha esos borbotones señal de que ya nuestra salsa está hirviendo que ya se combinaron los sabores lo que voy a hacer ahora es bajar el fuego vamos a probar para rectificar sazón lo que te decía si consideras que le hace falta sal le agregas en mi caso yo ya lo probé hace un ratito y está perfecto pero sabes que antes de servir te quiero mostrar la consistencia del caldito el color esto está súper lleno de sabor con todas las especies que le pusimos y con la mezcla de chiles que a pesar de que son muchos chiles el poblano y el anejem en realidad no son picantes y al serrano le quite las semillas entonces lo que tenemos aquí es un concentrado de sabores pero que es totalmente comible que no es picante que no es abrumador en cuanto a que te vaya a arder la boca y cómo le puedes hacer bueno pues puede servir con arroz rojo probablemente un arroz blanco unos frijoles fritos yo voy a poner en un plato extendido y voy a poner unos buenos trozos de carne pegada al hueso que se deshace en la boca me voy a asegurar de que haya bastante salsa que es la que tiene todo el sabor y luego voy a poner un poquito de cebolla y un toquecito leve de cilantro fresco y ya tenemos la comida completa acompañadas con un agua fresquecita de limón una de jamaica que es como de lo más clásico en comida mexicana y mira ya cuando se llega la hora de comer puedes obviamente calentar tus tortillas que esas no pueden faltar nomás esta carne deliciosa ven nada más como se desprende solita y entonces tienes tus tortillas así súper calientitas casi así como que semi doraditas y haces taquito mojas la tortilla y le incas el diente a esto menos cuánto juguito se me hace huele la boca y entonces con su cebollita con un poquito del arroz que el arroz también lo puedes bañar así con la salsita y esto se enriquece aún más esto todo 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 se complementa perfecto no bueno yo no aguanto ya la hora de comerme esta delicia una comida perfecta para el día a día que pareciera ser como que si fuera muy picante pero te digo no para nada lo único que tenemos aquí es todo el sabor entonces yo fácilmente esto se lo puedo dar a mis hijos sin problema que luego la comida mexicana tiene como esta reputación de ser excesivamente picante pero no aquí lo que tenemos es todo el sabor una delicia de verdad es que lo tienes que preparar y aparte que es carne de cerdo que es bastante rica en sí misma y aparte elegimos una parte del cerdo súper rica que está en contacto con grasita y con hueso que eso nos garantiza una carne que no es seca una carne que tiene muchísimo sabor bueno yo espero de verdad que esta receta te haya gustado me encantaría de verdad que te animas a prepararla y si es así tómale una foto sube la tus redes sociales y etiquétame porque me encanta ver el resultado de todo lo que preparan por ahora vamos a dejar hasta aquí este vídeo pero antes te quiero invitar a que nos veamos en la próxima receta hasta luego